Un poquito de allá para venir Más para allá ¿Cómo andan mi gente? Buenas tardes, buenos días Buenas noches, depende de la hora que comience el video Aquí andamos, este, pues ya mirando los trajes, aquí con mi amigazo Vicente Leal Aquí localizado aquí en el Elgin Mall Aquí en Elgin Vamos a ver que tal nos quedan los trajes que se vamos a echar aquí con unos Ahí para que ustedes le den el visto tengo tres más para medirme Híjole me hubiera traído un pantalón Te lo traigo un pantalón A ver cómo se ve el brazo Tienes 34 o 36 Soy 34 o 36 Ponle pausa nomás ahorita para seguir para adelante porque ya me gusta Están grabando Ya que señor Este, luego lo edite Ya fuimos a Ya fuimos a ponernos el pantalón A ver qué tal se ve No, ahora si vas a andar al puro, ya vas a subir compadre Ya nada más No, esto parece que es artista de cine y televisión Mira, no Soft Ya nada más Ya nada más Ese color te queda parrona Ese, ese es uno Ese, ese es uno Ese, ese es uno Ese, ese es uno Entonces, ahora vamos a Vamos a medir nosotros Voy a dar una vuelta y vamos a regreso Vamos a medir nosotros Bueno, este Este A ver cómo se mira este Ya nada más Es que Cuando el mono de plano tiene Porte Tiene porte Porte Hasta para un Hasta para un maniquí aquí Todo le queda Y no es pedo Y no es pedo Hasta para un maniquí Yo me voy a comprar mi callenito Con la imagen de la Virgen de Valupe Oh, no Esa es la Virgen de Valupe Y va a ser mi Mi imagen Y la de soltera Que no falle No es pedo No es pedo Mira nomás Me faltaron las botas Pero Eh si No, no Buen porte Estos ya me gustaron Vamos a ponerse Va a estar perdido Mira 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 nada más Que chulada Pura calidad Es un cámara Mira nomás Mira nomás Mira nomás La tejana Que vale Que no falta Lo blanco Lo blanco Va con todo Lo blanco muy elegante Pena tras pena Los que destrozan mi vida Yuu Ahí están chiquitos Vean nomás Y no necesito comprar más pantalones Con un solo pantalón Lo hago para todos No me eché a ser un chingo Vean nomás Vean nomás Es una chulada A ver que opinan ahí los seguidores A cual de todos Nos llevamos Bueno Nos vamos a llevar a los tres Pero a cual les gustó más ¿Verdad? Vamos a llevar este Hay dos más Que te puedes medir Oh mira mira Acá hay más Acá hay dos más Ahí dos más Bueno llevamos Mira Tócame No 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 Hasta se hacen los Si se separan Los pelitos Mira este Está chido eh Está chido Me gusta este color Me gusta este color Ya saben que pueden venir aquí con mi amigo Vicente Leal Aquí estamos en el Elgin Mall Ay 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 Me voy a ir con tres o cuatro tralos No pues con que te llevas unos cuatro o cinco está bien Y las camisetas no se te va a dar Mira nomás Mira nomás Este color está perro también Mira Ese color está perro también Y la mera neta El lobo no se lo voy a poner No no El lobo Va a chatear el saco Pues ya mucho está en el lobo Ya puedo hacer uno del montón Tiene que ser único Como debe de ser Una más Mira nomás Allí para que Les tomen un screenshot Es todo Y la pongan ahí en su cuarto Y la hagan en grande Si Faltan las botas Allá las tengo Pero No están chidos Me gustan Me gustan Trajo otro Ya no trajo más No, no trajo estos Son cuatro Y si me tengo que llevar los cuatro Me los llevo los cuatro No bueno te olvido ponerte Que ya tenemos aquí apartado A ver Ahí está el grisito Oh mira Mero mero Mira Como se hacen los perros Yo tengo Yo soy este Tengo mucha electricidad Tengo mucha energía mi compa Cuando Cuando me Es más ahorita Para que se miren en cámara Ahorita me tocas Para que Me vas a dar una buena oferta Ya no más Me vas a dar una buena oferta ¿no? Ya no más Pura calidad Ya no más Qué barata Antes habla Dice el camarada ¿Cuánto vale la tegana? Ah, dos veinte No más barata Dos veinte La neta Vamos en serio Voy a subir mis contenidos Dos veinte Saludos